En el Evangelio de hoy, primer domingo de cuaresma, Marcos nos dice que Jesús, una vez arrestado Juan el Bautista, fue a Galilea. Con lo cual, vemos que no solamente creció en Nazaret, de Galilea, sino que después de ser tentado en el desierto, elige esa misma región para iniciar allí su vida pública y hacer el primer anuncio de su predicación. En Galilea se da, por tanto, el primer encuentro con los discípulos y, recordemos, allí volverá a encontrarse con ellos tras la resurrección. Toda una pedagogía del encuentro fundante que supone también, digamos, un reinicio. De una nueva oportunidad o reinicio, nos ha hablado la primera lectura, el relato de Noé, en el Génesis, que incluso se puede leer, si quieren, también ese relato en clave de nueva creación. Porque, como en la primera, surge después del caos de las aguas. La creación de Dios es el orden de Dios. Sin Dios, caos y muerte. La cuaresma que vuelve cada año para disponernos al trido pascual es claramente, como decimos, una nueva oportunidad que necesitamos, o si quieren, una renovación de la alianza nueva y eterna de Cristo con su iglesia, con su iglesia, con su iglesia, con la comunidad. Ciertamente que cada uno la recibimos y renovamos en la iglesia. Por eso, vivir la cuaresma en comunidad es tan bueno para todos. Aquel que, siendo justo, murió por nosotros, pecadores, segunda lectura, quiere renovar su alianza, no en virtud de nuestros méritos, que no los hay, sino en virtud de su amor misericordioso, que sobreabunda. Aquella lejana alianza con Noé y el pequeño grupo que le acompañaba ya anunciaban esta, que se hace con una multitud, la de Cristo. Y valga este dato para hacernos pensar a nosotros, que tal vez somos relativamente pocos, como pocos fueron aquellos que sobrevivieron al diluvio, que la fuerza renovadora del mundo no radica tanto en nosotros, sino en la fidelidad de Dios a su promesa. Jesús venció en el combate durante 40 días en el desierto. Pero, como decíamos el miércoles pasado, Él venció. Nosotros, sin Él, no podemos vencer. Al desierto, recordemos, entra el pueblo, guiado por la nube del Señor y por la columna de fuego en la noche que lo guía e ilumina. Solos no podemos enfrentarnos ante las peligrosas tentaciones del demonio, juntos con otros, unidos en ese lazo invisible y real que es la oración y la fraternidad, unidos en la presencia y en el nombre de Cristo, vencemos. La cuaresma que hemos iniciado nos invita a volver con Cristo a la armonía primera entre el ser humano y su entorno, conforme a la nueva creación que aguardamos. Conscientes de que dicha concordia ha sido rota por el pecado, la Iglesia nos ofrece en este tiempo los medios para vaciarnos de nosotros mismos y estar dispuestos a convertirnos y creer en el Evangelio. Esos medios, recordemos, hay que recordarlos siempre, son el ayuno, la oración y la limosna. Pero, permítanme, no busquemos otros instrumentos de combate espiritual mientras no hayamos usado estos. porque, en estas tres armas santas, ayuno, oración, limosna, radica la fuerza para nuestra lucha y victoria contra las tentaciones. Volvemos con perseverancia a la cuaresma y lo hacemos con alegría, con ilusión, sabiendo que la necesitamos para disponernos a un reino que está cerca y una plenitud cumplida. No nos dejemos llevar por la rutina o el desánimo. En el desierto de las tentaciones combatamos y en la Galilea de la vida diara busquemos a Jesús. Como nos ha dicho hoy el Papa Francisco, en el desierto, ¿con quién está Jesús? Con las fieras y los ángeles. No faltarán las fieras de las tentaciones, pero tampoco nos faltará el apoyo de los ángeles. La cuaresma es, de alguna manera, desierto de purificación y Galilea de renovación, tiempro propicio para rechazados los ídolos optar por el reino y creer en Jesucristo. En el desierto de las tentaciones combatamos. En la Galilea de la vida diaria busquemos a Jesús sobre todas las cosas. Amén. Amén.